Prendido, pues lo apago. Ah, Esteban, sí, ya ahí. Eso ya lo apagó. Muy bien. Listo. Bueno, entonces voy a compartirles, no sé si de pronto de lo anterior, de alguno de esos videos que les he mandado o algo, si hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran decir. Yo les mandé, pues, el videíto ahí como para que vuelvan y vean la clase, vean la cosa ya despacio, la pueden devolver y toda esa cosa. Ahí se los mandé. En YouTube. Y este de Tórax también voy a subir uno. Lo que pasa es que eso quita, quita harto tiempo hacer esos videos. Pero bueno, igual hay que hacerlos. Yo de pronto esta tarde termino de hacerles un video de eso y se los mando ahí para que vean. Aunque igual en YouTube hay unos muy buenos, pues hay videos hechos muy profesionalmente con Flash, con, bueno, con todas esas, Camtasia, con todos esos programas buenos. Por ahí vi varios argentinos. Pues fuera el de Coscarelli, hay otros, hay unos muy buenos ahí de unos argentinos. Pero bueno, ustedes pueden buscar, pues, porque igual ustedes pueden ver, ven un video, ven el otro y uno como que completa y acaba de entender mejor cuando oye como versiones diferentes de lo mismo, porque usan diferentes gráficos o diferentes formas de decir las cosas y es más fácil a veces entenderlo. Por eso después también la anatomía es siempre muy visual, ¿no? Pero siempre es bueno leer como dos, poder leer el tema en un lado y después hacer la lectura, hacer la lectura rápida, poder ver el tema también en otro libro para verlo como desde otro ámbulo. Bueno, lo vamos a compartir entonces ahora sí la pantalla. A ver si soy capaz. Que esto siempre me saca canas acá. Bueno, aquí está, pared torácica. ¿Qué hice yo acá? Vamos a ver. Bueno, ahí yo pido que estén viendo. Yo creo que sí, ¿cierto? Ahora sí. Bueno, entonces. Quedó esto prendido acá. Momento, momento. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que es la columna vertebral. Pues para hacer énfasis en las vértebras torácicas, ¿cierto? La columna vertebral, pues ya sabemos, tiene en promedio 33 vértebras. Algunos pueden tener 34 o 35, pero en promedio son 33 en el adulto normal. Son las 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, las 5 sacras fusionadas y 4 o 5 coccyx. Como pueden ver aquí, la columna torácica, mal llamada dorsal, pero que es la columna torácica, viene pues acá desde T1 hasta T12, tiene una curvatura en forma de sifosis, con concavidad anterior, con vejidad posterior. Las vértebras de T1, T2, T3 son muy parecidas a las cervicales, mientras que las últimas 10, 11, 12 son más parecidas a las lumbares. O sea, van aumentando el grosor, la fortaleza, digamos, la firmeza de los cuerpos vertebrales, el grosor y la altura y la resistencia al mismo tiempo. Básicamente no tienen mucho movimiento, en realidad la parte menos móvil de la columna, bueno, la columna menos móvil pues es el sacro y obviamente que está fusionado, pero de lumbar, dorsal, torácica y cervical, la torácica son de pronto las que un poquito menos movilidad tienen en términos generales, pero aún así la sumatoria de cada movimiento de esas, pues es un buen arco de movilidad que logra hacer. Una vértebra torácica se diferencia de las otras en que el cuerpo es de una forma como más trapezoidal, más cuadrilátera, por ejemplo, un poquito redondeada en la parte anterior, pero más bien cuadrilátera, recuerda que las cervicales son más alargadas en el diámetro transverso, estos dos diámetros transversos y antiapé son más o menos iguales. Entonces, la otra característica importante es que el foramen vertebral es más redondeado, no tan triangular y tan amplio como el de las cervicales, ni tan angosto como el de las lumbares. Entonces, acuérdense que el diámetro del canal vertebral va disminuyendo de arriba a abajo. Arriba es amplio por la médula oblonga, abajo es delgado, por lo que ya solamente está en la cola de caballo. Entonces, más o menos a nivel de las vértebras torácicas, es un canal redondeado y es pequeño, pues más o menos un centímetro, un poquito más de un centímetro de diámetro. Entonces, otra diferencia, otra cosa que caracteriza las vértebras torácicas son estas carillas articulares. Hay dos a cada lado, en la parte superior e inferior, a los lados del cuerpo vertebral, justo en la unión de los pedículos, o antes de unirse a los pedículos. Entonces, son hemicarillas para articularse con la costilla superior e inferior, y obviamente derecha e izquierda. Igualmente, estas vértebras en sus procesos transversos tienen carillas articulares para los tubérculos o tubéres de las costillas, ¿sí? Eso es característico solo de las vértebras torácicas, estas carillas articulares. Otra característica es que las facetas articulares intervertebrales tienen una orientación muy casi vertical, ¿sí? Un poquito hacia atrás y hacia arriba, pero casi en un plano casi frontal, ¿no? Casi frontal. Lo mismo que las de abajo, que están orientadas hacia adelante, ¿no? Hacia adelante y abajo. Pero es una orientación muy vertical. La otra diferencia es la apóvisis espinosa, o el proceso espinoso. El proceso espinoso de las vértebras torácicas es muy puntiagudo, es muy prominente, ¿sí? Desde la séptima cervical ya empieza a parecerse a estas torácicas, la T1 y T2, hasta la T12. Tienen ese proceso prominente. No es bífido como las cervicales, es un solo proceso. Y tiene una inclinación, que aquí la vemos en esta figura lateral, que es oblicua hacia abajo y atrás, ¿cierto? A diferencia de las cervicales y de las lumbares, que tienden a ser más horizontales, ¿sí? Aquí estamos viendo el cuerpo de la vértebra torácica, la hemicarilla superior, la hemicarilla inferior. Y, bueno, los procesos articulares. Las procesos articulares y lo que les decía del proceso espinoso oblicuo. Mire, esos procesos espinosos en las cervicales son más o menos horizontales. Entonces, ya de T4 a T7, mire, que ya es oblicuo, ya en la punta, se proyecta sobre el cuerpo de la siguiente vértebra. De T8 a T12, la punta del proceso espinoso se proyecta sobre la base de la siguiente vértebra. Y, en cambio, las lumbares ya son otra vez horizontales, pues parecidas un poquito, pues, a esta disposición de arriba. Recordemos que entre dos vértebras, toda la columna vertebral, pero, pues, aquí para recordar, entre dos vértebras se forma un foramen intervertebral, ¿sí? Que se llama foramen de conjugación, foramen intervertebral. Eso es foramen intervertebral, recordemos que por ahí salen los nervios espinales, o sea, los nervios raquidios, los nervios que salen de la médula. Y ese foramen, siempre es importante que recuerden que está formado arriba por el borde inferior del pedículo, al frente por el cuerpo de la vértebra y el disco intervertebral, abajo por el borde superior del pedículo de la vértebra inferior, y hacia atrás por las láminas y las carillas, parte de las carillas articulares, de las fases articulares, ¿cierto? Esos son los límites del foramen de conjugación o foramen intervertebral, por donde salen los nervios espinales. Aquí podemos ver... Ah, bueno, eso es... Bueno, aquí en el sistema, viendo la lámina, lo va viendo, mire. Borde superior, estamos hablando del foramen intervertebral. Está conformado arriba por el borde inferior del pedículo, ¿cierto? El pedículo de la vértebra que está ahí encima. Al frente o adelante por el cuerpo vertebral y el disco intervertebral. Abajo por el borde superior del pedículo de la vértebra infrayacente. Y atrás por las láminas y facetas articulares, láminas de la vértebra superior y facetas articulares de ambas vértebras, ¿cierto? Ese es el límite del foramen. Bueno, es importante porque cuando ustedes, algunos van a ser neurocirujanos o ortopedistas de columna o algo de una cosa así, pues esto es lo que van a tener que estar haciendo, abriendo este foramen, porque aquí se hacen artrosis, a veces se van anquilosando, estas articulaciones se van cerrando y a veces se comprimen estos nervios. O el disco intervertebral, se hernia, acuerde que se hernia aquí hacia atrás y comprime la médula o comprime una de las raíces y produce las radiculopatías. O sea, esta anatomía debe ser muy bien conocida por los cirujanos de columna porque frecuentemente les toca trabajar sobre ello. Cuando hay una fractura arterial, el problema principal es la compresión de los nervios, la compresión de la médula. Entonces, obviamente tienen que empezar a instrumentar, meter aquí aparatos mecánicos, metálicos, tornillos y placas para sostener estas vértebras para poder levantar y abrir estos orificios. Eso es como alguna aplicación más bien clínica de esta anatomía de la columna. Otra cosa importante de la columna torácica es que en todo el canal medular hay médula espinal hasta nivel de T12 y a veces parte de L1, pero ya de ahí para abajo, en lo que es la columna lumbar, ya no hay médula. Lo que hay es cola de caballo o caudequina, lo llaman, caudequina, que son una serie de nervios, las fibras nerviosas, los cordones nerviosos que van a ir saliendo por cada uno de los orificios intervertebrales de las vértebras lumbares. Pero entonces, en las torácicas sí hay médula hasta T12, básicamente T12, L1. Es un dato interesante, por ejemplo, en el caso de una fractura, una lesión a nivel de las vértebras torácicas, puede lesionar la médula, que es posiblemente mucho más grave. En cambio, las lesiones a nivel de lumbar, pues, obviamente pueden producir radiculopatías, pero ya no mielopatías, ¿cierto? Porque ya la mielo se refiere a esa médula y médula solamente hay hasta partecita de L1, ¿sí? Entonces, acá son radiculopatías y aquí para arriba puede ser radículo o mielopatías, ¿cierto? Y ahí en esa parte. Esta vértebra que estamos viendo aquí es una vértebra ya, la vértebra T12, ¿no? ¿Por qué sabemos que es T12? Porque es una vértebra especial. Solo tiene una carilla articular para la costilla, la costilla T12. No tiene sino una sola. Y fuera de eso, porque la poesía espinosa, por eso espinosa, está horizontal y es una vértebra gruesa, así poderosa. Mire que es muy parecida a las vértebras lumbares, ¿sí? Además, se parecen a las lumbares en que tiene estos procesos accesorios y tiene estos procesos mamilares aquí al lado de las facetas articulares que sirven de anclaje a músculos de los lumbos. Esta, por ejemplo, uno podría decir que es una vértebra lumbar, sino que obviamente ya sabemos que es la T12, que es muy parecida. Entonces, por eso, las vértebras superiores son parecidas a las apicales, pero las inferiores son más parecidas a las lumbares. Aquí vemos cómo se articulan las vértebras una sobre otra y entonces el proceso espinoso de la superior queda hacia abajo cubriendo parte de la espina y de las láminas de la inferior. También vemos la articulación costovertebral. Aquí entonces está. Allá con el cuerpo de la vértebra se articula la cabeza de la costilla y con el proceso transverso se articula el tuber de la costilla, el tubérculo, que es este de acá. Ahorita vamos a ver las costillas, básicamente. Recordemos que la columna vertebral tiene varios métodos, varios ligamentos que le ayudan a fijar, como este que es muy famoso, el ligamento longitudinal posterior, que fija todos los cuerpos vertebrales en la parte de atrás y hay uno anterior, ligamento longitudinal anterior. Los discos intervertebrales, obviamente, que son las sínfisis que unen vértebra a vértebra, cuerpo con cuerpo. Y en la parte posterior, en el arco, estarían los ligamentos amarillos o estos de acá, flavus, sí, ligamentos flavus o amarillos, que son estos de acá. Aquí vemos mejor las cortes. Mire, esta es una vista anterolateral. Estamos viendo el ligamento longitudinal anterior y allá detrás el ligamento longitudinal posterior, o sea, por delante y por detrás de los cuerpos vertebrales. Y detrás de esos está el arco, el canal medular y allá las láminas unidas por el ligamento flavus o amarillo. A los lados vemos, por ejemplo, estos que son intertransversos, cápsulas articulares, los discos intervertebrales, los interespinosos y supraespinosos. Recuerda que los interespinosos van entre las apófisis espinosas o por eso espinosos, y los supraespinosos van uniendo los vértices de cada una de esas apófisis. Estos son los medios de fijación de la columna, que ustedes ya los habíamos visto por ahí en digestivo o en alguna parte. Bueno, hay unas vértebras torácicas especiales. Por ejemplo, T1, la primera vértebra torácica, ella tiene una carilla articular específica para la costilla T1. Pues la primera T1, no, la costilla 1, ¿no? Costilla 1, perdón. La costilla 1. Se articula acá. Y abajo, en la parte inferior de su cuerpo, al lado y al lado, tiene una hemicarilla, que junto con la hemicarilla superior de T2, forman, o sea, es la articulación con la segunda costilla. Y ahí para abajo, todas las vértebras tienen hemicarilla superior e inferior. Hemicarilla superior e inferior, la T2, T3, T4, T5, T5, T5. Es que solamente tiene hemicarilla superior para la costilla 10, ¿sí? Esta de acá. Ya T11 y T12 solamente tienen una carilla articular, al lado y al lado, para la correspondiente costilla, ¿sí? Quedó claro. Entonces, las costillas, perdón, las vértebras torácicas especiales son T1, T1, pues solamente T10, o sea, la primera que es especial es T1, la última es T10, T11 y T2, ¿sí? Esas tres, aquí están. T1, T10, T11 y T2. Ahí están, pues, los porqués. Aquí las vemos mejor, mire. T1, que tiene una carilla articular completa para la primera costilla y una hemicarilla para la segunda. T10, que tiene solo la hemicarilla para T10, para la costilla 10, perdón, y no más. Y T11 y T12, que tienen solamente una carilla completa, pero para la costilla 11 y 12 respectivamente, ¿cierto? Esas son las vértebras torácicas especiales. El resto de las vértebras tienen dos carillas articulares, superior e inferior, al lado y lado de los cuerpos. Aquí está el dibujo de toda la columna torácica. Entonces, mire, T1 con su carilla entera para la primera costilla y media carilla para la segunda y así desigualmente. Bueno, aquí les faltó pintarle a T2 la carilla de abajo. Esta les faltó pintarle la carillita de abajo, ¿no? Bueno, aquí están las dos carillitas. El dibujito no está tan perfecto porque les faltan unas dos carillas, pero aquí ven que en T10 solamente hay una hemicarilla superior que se une con esta T9 para la costilla 10. Entonces, T11 y T12 tienen su carilla articular solita para la costilla 11 y 12. Los nervios tienen una relación especial con las vértebras. La rama C1, o sea, cervical 1, pasa por encima del atlas, o sea, por encima de C1, de la vértebra C1, ¿sí? Mientras que por debajo del atlas sale C2, o sea, el nervio C2. O sea, que aquí en la parte cervical, digamos que está la vértebra y por encimita está la raíz correspondiente, ¿sí? C1 tiene la raíz C1 por encima, C2 la raíz C2 por encima, y así desigualmente, hasta que llegan a C7, que tiene a C7 por encima, y ya empieza T1. Pero T1 tiene la raíz C8 por encima, ¿sí? C8. Entonces hay ocho ramos nerviosos cervicales, aunque hay siete vértebras cervicales, ¿sí? Después de C7 sigue T1. Entonces T1 tiene la raíz cervical C8 por encima y la raíz T1 por debajo. Y de ahí para allá todas las torácicas tienen la raíz correspondiente por debajo. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, T1, la raíz nerviosa del sermento T1 sale por debajito, o sea, por el foramen que forma entre la T1 y la T2, ¿sí? Por ahí sale la raíz T1. Y así sucesivamente. O sea, si está la vértebra 11, pues debajo de ella va a salir el ramo T11, ¿sí? Y debajo de la T12 también T12, y así sucesivamente la lumbar y las sacras. Entonces, la única en donde la raíz correspondiente sale por encima es en las cervicales, por lo que hay ocho raíces cervicales nerviosas y siete vértebras cervicales, ¿sí? Esa es la... Esa es, de pronto, pues, porque eso lo hace a uno confundir a veces cuando habla de raíces nerviosas y cuando habla de vértebras, ¿cierto? ¿Por dónde está saliendo cada raíz? Bueno, ahora sí hablemos de la reja costal. Entonces, la reja costal está conformada, pues, por las costillas, que son huesos planos, alargados, que bordean a lado y lado y protegen a los órganos vitales, el corazón, los pulmones, los grandes vasos del tórax, parte del tubo digestivo, inclusive parte de lo que es el hígado y los órganos superiores del abdomen, que también están protegidos por la reja costal, ancladas en la columna torácica, las doce vértebras, y articuladas adelante por este hueso plano fuerte que llama el esternón. Allí también están articulándose la clavícula y la escápula, que son estos dos escápulas, este triangular de aquí, la clavícula, este huesito así largo. Esos dos clavícula, escápula, al articularse aquí con el manubrio esternal forman el cíngulo, y la primera costilla, obviamente, forman el cíngulo, lo que es como el anillo superior, el punto de anclaje de la extremidad superior. Entonces, la clavícula y la escápula, que ayudan a formar el cíngulo superior, hacen parte del miembro superior. En realidad, son huesos del miembro superior. Se van a ver, cuando ustedes vean osteomuscular, pues van a estudiarse bien la clavícula, la escápula, todas las articulaciones y las inserciones que tienen esos huesos. Ahora nos interesan más por la parte topográfica, ¿cierto? Que cuando no va a ver el tórax, se tiene que, pues uno tiene referencia ahí a la clavícula, a la escápula, obviamente, pues ya los otros huesos del externo, a las costillas, pero pues siempre van a estar ahí, igual que los músculos del miembro superior, como el pectoral, los cerratos, todos esos músculos que se insertan aquí en la reja torácica, pero que hacen parte, en realidad, de la extremidad superior. Pero igual ahí, pues, lo vamos a tener que ver y vamos a tener que reconocernos. Aquí está, pues, una vista desde atrás. Y entonces vamos a decir que la reja costal es un cono, ¿cierto? Más estrecho arriba, una base amplia aquí inferior y una punta, un vértice truncado aquí arriba. Tiene un diámetro transverso mayor que el diámetro AP. Se dice que hay una abertura superior, el opérculo torácico superior, lo que llaman opérculo torácico, es la abertura torácica superior y el opérculo inferior. Entonces, esa abertura superior tiene unas dimensiones, en un adulto promedio, de 6 por 10. A veces puede ser 5 por 10 o 5 por 12. Bueno, dependiendo, obviamente esto cambia dependiendo de la edad, del tipo constitucional, del sexo, de la raza, de muchas cosas. Pero en promedio, pues un promedio es 6 por 10, ¿cierto? 10 centímetros del lado al lado, pequeño, y mire que solamente entre el esternón y la columna, 6 centímetros, ¿sí? Y por ahí pasa tráquea, esófago, grandes vasos, o sea, todos esos 6 centímetros, todo lo que pasa, pues es la comunicación al cuello. En la, el estrés inferior o la abertura inferior, que también es así, ovoidea, tiene un diámetro transverso de promedio de 26 centímetros y un AP promedio de 12 centímetros. Obviamente eso cambia dependiendo de la edad, del sexo, de lo que ya dijimos, dependiendo de las enfermedades, hay gente que tiene torácico en tonel, entonces esto se aumenta. Si usted está en inspiración, expiración, bueno, si es obeso, o es delgado, cualquier cosa de esas obviamente va a cambiar. El ángulo que se forma en el, aquí por los rebordes costales, con estos cartílagos de las costillas falsas, ese ángulo se llama ángulo external o ángulo subsipoideo o ángulo subcostal o ángulo de Sharpie, ¿sí? Así se le puede decir, ángulo subcostal, ángulo subsipoideo, ángulo external, eh, perdón, ángulo external, no, ángulo subcostal o subsipoideo, o ángulo de Sharpie, y ese ángulo es de más o menos 70, 75 grados, pero obviamente también tiene gran variabilidad dependiendo del momento inspiratorio, expiratorio y de las otras cosas que ya dijimos. Son 12 vértebras torácicas, 24 costillas, 12 a cada lado y el externo, o sea, son 37 piezas que conforman el tórax. Empecemos hablando de las costillas, entonces las costillas en general son huesos planos alargados, ¿sí? No van a decir que las costillas son huesos largos, no, son huesos planos alargados. Las costillas tienen en su extremo, en un extremo tienen lo que llaman la cabeza, que es esta parte engrosada que tiene, pues que es más gruesa, más fuerte, tiene mayor hueso compacto allí y tiene unas carillas articulares, mire, un extremo o unas carillas articulares separadas por la cresta de la cabeza costal, esta prominencia aquí se llama la cresta de la cabeza costal. Entonces, esto le sirve para articularse con una vértebra superior, con una vértebra inferior y con el disco intervertebral, ¿sí? Para eso sirve esa cresta, allí se van a, se van a pegar un ligamento, ligamento, ahorita vamos a ver la articulación. Entonces, la cabeza de la costilla. Después de la cabeza viene el cuello, el cuello es esta parte un poquito más delgada que también es más o menos redondeada y fuerte y luego del cuello viene esta protuberancia que se llama el tubérculo que está orientada hacia atrás y hacia abajo. En ese tubérculo está la faceta articular que se va a articular precisamente con el proceso transverso de la vértebra. Entonces, aquí se articula con las dos vértebras, aquí con el disco y en este tubérculo está la faceta articular para articularse con el proceso transverso. Después del tubérculo sigue la costilla más o menos lateral y hace un giro. Hace un giro, ahí donde hacen giro y dobla hacia adelante se llama el ángulo. Y obviamente ya sigue en forma de arco hacia adelante para continuarse aquí con un cartílago, un cartílago costal que es el que va a hacer articulación con el esternón. Esa unión con el cartílago es una cinchondrosis, básicamente ahí no hay movimiento, es más como elasticidad, no más que movimiento y es puro cartílago como articulación cartilaginosa. Mire, la vértebra tiene un borde, perdón, la costilla, las costillas tienen un borde superior y un borde inferior, ¿sí? Y son aplanadas, por tanto, tienen una cara externa y una cara interna. Y en el borde inferior hay un surco, está este surco que se ve acá, ese surco es para el paquete vasculonervioso intercostal principal, ¿cierto? En el borde superior también corren unos vasitos, pero son más, son unos colaterales, son más delgados. El paquete vasculonervioso intercostal principal de todos va en el surco que es aquí debajito de la costilla, bien, en la parte inferior del borde y hacia adentro, bien. Bueno, eso es una costilla típica, se llama costilla típica, pero hay costillas atípicas que son la 1, la 2 y como siempre la 11 y la 12, pero la 1, la 1 es la más pequeña de todas las costillas, la más amplia, digamos, en el pirámetro AP, la más dura, la menos elástica, bueno, la menos móvil, todo. Esa primera costilla tiene aquí su cabeza, su cuello, su tubérculo y en la parte superior una tuberosidad pequeña para la inserción del escalino medio, luego hacia adelante y afuera una tuberosidad para la primera digitación del cerrato anterior y lo más importante tiene dos canales, un canal, o sea, unos surcos, unos surcos en la cara superior, o sea, tiene más cara superior, o sea, no tiene cara lateral, sino más bien super externa, cara super externa. En ese surco está pasando la arteria subclavia, arteria subclavia, luego de la arteria está el otro surco, más adelante el surco de la vena subclavia y entre ambos surcos la tuberosidad de inserción del escaleno anterior, el músculo escaleno anterior. Ya por delante de ella, de por delante de este surco de la vena estaría la tuberosidad del subclavia y ahí ya se continúa con el cartílago que va hacia el manubrio external. Entonces, repasando aquí, la primera costilla tiene inserción del escaleno medio, inserción del cerrato anterior, surco de la arteria subclavia, tubérculo para el escaleno anterior y surco de la vena subclavia y tubérculo para el músculo subclavia. ¿Cierto? La costilla número dos tiene la tuberosidad para el escaleno posterior, mire, aquí ya están los tres escalenos, escaleno anterior, medio y posterior, anterior y medio entre, bordeando el surco de la arteria subclavia, ¿Cierto? Y el posterior ya en la costilla dos. Y luego tiene una tuberosidad para el cerrato anterior, para las dos digitaciones del cerrato anterior, esa es, bueno, ya de ahí para abajo las otras también tienen digitaciones tuberosidas para el cerrato, pero básicamente esa es como la, esa es como la particularidad de esa segunda costilla, aquí vemos primera, segunda, aquí vemos la once, costilla número once, mire, es más bien delgada, tiene la cabeza sin, sin, sin cresta, sin la cresta esa, porque como se articula directamente a la vértebra, entonces no necesita cresta, y aquí en la punta, pues acá se, ya no tiene, pero acá normalmente tiene un pedazo de cartílago también, que termina, termina libre, si no se articula con ningún otro, entonces son, son costillas, más flotantes, lo mismo que la doce, también una sola cabeza, pues sin, sin cresta, y el cartílago aquí donde termina, y es flotante, entonces, se dice que las costillas, volvamos acá, las costillas, de la uno, a la siete, son costillas verdaderas, si, hasta aquí está la siete, lo que es ocho, nueve y diez, son costillas falsas, así las llaman, porque no terminan, articulándose directamente al esternón, sino que el cartílago diez, se une al cartílago nueve, y el cartílago nueve, al cartílago ocho, y el cartílago ocho, al del siete, entonces, ocho, nueve y diez, son falsas, ya el siete, la séptima, sí, porque esa sí llega aquí, hasta la polisifoides, y lo que son once y doce, son las flotantes, ¿cierto? Bueno, el otro hueso, del tórax, es el esternón, el esternón, bueno, hasta ahí va bien, ¿cierto? Las costillas ya, no tienen mayor, mayor cosa que decir, el esternón, es un hueso plano, está en la mitad anterior del tórax, en el plano medio, mediano, tiene una longitud de 15 a 20 centímetros, 5 a 6 de ancho, y un centímetro de profundidad, o de espesor, tiene una parte superior, que es octagonal, digamos, es el manubrio external, ¿sí? Una parte que se llama el cuerpo, que es alargada, y está ahí debajo, pegada por una sincondrosis, y una, un proceso que se llama proceso sifoideo, que a veces es así bífido, o perforado, otras veces es entero, y también tiene una sincondrosis que lo une, y es más bien como rudimentar. Entonces, el manubrio, en su parte, bueno, aquí si lo vemos lateral, vemos que a todo el lado del cuerpo vertebral, y en el manubrio, hay unas escotaduras, escotaduras o facetas articulares, que le sirven, aquí al manubrio, para la articulación con el primer cartílago costal, o sea, la costilla 1, en la parte inferior, una hemifaceta, mire, una hemidescotadura, una hemifaceta, que se une a la primera aquí del cuerpo, que le sirve para articularse con el segundo cartílago costal, entonces, mire que ahí donde está la articulación del manubrio con el cuerpo, que es donde se forma el ángulo, mire este ángulo aquí, cierto, un ángulo que se llama el ángulo external, el ángulo de Lewis, que tiene más o menos unos 15 grados, 10, 15 grados, ese ángulo del Lewis que se palpa, cuando uno se examina, o examina un paciente, lo logra palpar ahí, en ese ángulo uno ya puede ubicar, que ahí está pegado al lateral, está el segundo cartílago costal, ¿sí o no? Y de ahí para abajo, por todo el borde lateral del cuerpo, hasta la unión de las externas, el cuerpo con el sifoides, hay varias facetas articulares, que sirven para la articulación de esos cartílagos, la última queda aquí, en la unión del cuerpo, con la apófisis o progreso sifoideo, a veces hay unas, unas, unas crestas horizontales aquí, que separan como cada uno de los espacios, esos espacios se llaman los esternebras, esternebras o esternebridas, en este por ejemplo no se ve mucho, pero por aquí por ejemplo lo dibujaron, como vean varios segmentos, entonces estas son, se llaman esternebras, cada uno de esos pedazos, bueno, básicamente, ah bueno y arriba me faltaba decir, el manubrio, estaba hablando del manubrio, es una parte pues rígida, fuerte, este hueso esternón es esponjoso, tiene harta cantidad de médula ósea, por eso es que es el que se usa más, para los aspirados de médula, cuando se va a tomar muestra de médula ósea, o cuando se va a sacar médula para donar, también se saca de allí, aquí arriba entonces tiene escotadura, una escotadura o incisura, que llaman incisura yugular, o incisura suprasternal, esta de acá, al lado y lado de esa, está la incisura clavicular, la cisura o incisura clavicular, aquí y acá, aquí a la derecha y aquí a la izquierda, después estaría la escotadura, que se articula con el cartílago, y abajo la hemifaceta articular, y abajo la articulación con el cuerpo, bueno, en la vista, ah bueno, vamos a hablar de las inserciones, entonces, ¿qué músculos se insertan en el esternón? arriba, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Esa es una parte que se inserta aquí, el esternón, otra parte en la clavícula, esternocleidomastoideo, y la otra en la mastoide, el mastoideo, entonces, esta es la parte external, que queda en la cara anterior, del borde superior, ¿sí? A todo el borde, por todo el borde lateral del manubrio y del cuerpo, se inserta el pectoral mayor, ¿sí? Pectoral mayor, pues que es uno de los músculos importantes, para la adunción del miembro superior, y en la parte de la proceso sifoideo, se insertan los rectos del abdomen, la línea alba, y la saponeurosis de los músculos abdominales, si volteamos el esternón y lo miramos por atrás, entonces, arriba en el manubrio, se está insertando el esternoyoideo y el esternotiroideo, ¿sí? Que son dos músculos infrayoideos, que ustedes ya han trabajado harto, esternoyoideo y esternotiroideo, y en la parte inferior, digamos de la mitad inferior, y hacia los bordes, se inserta este músculo que se llama el transverso del tórax, transverso del tórax, que ahorita lo vamos a ver dentro de los músculos respiratorios, en el proceso sifoideo, en la parte posterior, se inserta el diafragma, ¿sí? La porción diafragmática, la porción external o sifoidea del diafragma. Entonces, aquí vemos otra vez, manubrio, incisura clavicular, incisura supraesternal o jugular, la articulación con el primer cartílago costal, la articulación con el cuerpo, o sea, la manubrio external, o básicamente, articulación external, donde está el ángulo external también, o del uvis, las crestas transversas que forman las esternébridas, las escotaduras laterales, el cuerpo, la articulación sifoesternal, y la sifoidea y sifoidea. Aquí se ve bien el ángulo, el ángulo del uvis, ¿sí? Que es un referente anatómico, y en ese ángulo, ese ángulo es muy importante por muchas razones. Primero, porque es fácilmente palpable. Segundo, porque nos ayuda a dividir el toras, el mediastino, ¿cierto? En áreas mediastinales, para poderlo estudiar mejor. Y, por todas estas otras reglas, relaciones anatómicas que se ven aquí. Ahí queda el segundo cartílago costal, ¿cierto? Ahí llega. Ahí queda más o menos el nivel de T4, termina la aorta ascendente, inicia el arco aórtico, termina el arco aórtico en la aorta descendente, o sea, es ahí donde empieza y donde termina el arco aórtico, digamos. También está el callado de la vena ácigo, ese es el límite superior del tronco, de la arteria pulmonar, ahí ingresa la vena ácigo, la cava superior, se fusionan las pleuras mediastinales, izquierda y derecha, se bifurca la tráquea, se desvía hacia la izquierda del conducto torácico y es el límite superior de la glándula mamaria. O sea, todo eso ocurre ahí, detrás de ese ángulo external o ángulo del uvis, ¿sí? Todas estas cosas ocurren ahí detrás, o sea que ahí, ahí es donde hay que clavar la estaca, ¿cierto? No mentiras, ahí ocurren muchas cosas, ¿cierto? Entonces la división del mediastino superior e inferior, básicamente es una relación anatómica importante. Bueno, estos son los huesos, vamos a hablar de las articulaciones del tórax, entonces, en el tórax hay articulaciones de las costillas con el esternón y de las costillas con las vértebras. Aquí entonces en las articulaciones de las costillas con el esternón, tenemos que, ellas no llegan directamente al esternón, sino que hay unos cartílagos, claro que estos cartílagos con los años se osifican, ¿no? Entonces en los pacientes de más de 70, 80 años, estos ya son huesos, y por eso que cuando uno hace RCP aquí en esos pacientes, esto se fractura aquí, porque ya se han fusionado, inclusive estas articulaciones, entonces pierden su movilidad completamente, se vuelven anfiatrosis o sin artrosis, y cuando se hace alguna presión aquí se pueden fracturar. Pero bueno, hablando del paciente joven, así que tiene todavía sus cartílagos, cada cartílago llega hacia su escotadura en el esternón o en el manubrio, en este caso la que llega aquí, el segundo cartílago, este primer cartílago llega directo al manubrio y tiene muy, casi no hay, hay nunca, casi nunca hay, hay bolsa sinovial, eso es una sincondrosis, básicamente el cartílago pegado al hueso. En la segunda sí hay una articulación con sinobia, pero está dividida en dos por un ligamento intraarticular, que es el ligamento externo-costal intraarticular. Algunos de estos pueden tener ligamento externo-costal, otras solamente tienen su capsulita sinovial reforzada por la cápsula articular. Y en la parte anterior está, todas las articulaciones externo-costales están reforzadas por el cartílago, perdón, el ligamento radiado externo-costal anterior y externo-costal posterior. Entonces estos ligamentos radiados, que son estos así en forma de radiecitos, están ligamento radiado externo-costal anterior y externo-costal posterior, o ligamento radiado de la articulación externo-costal, bueno, como lo quieran decir, externo-costal anterior y posterior, que son los ligamentos radiados, que son los que fijan o ayudan a fijar la articulación externo-costal, por delante y por detrás, además de la cápsula y de los ligamentos interarticulares externo-costales, ¿sí? Entonces externo-costales intraarticulares y externo-costales radiados anterior y posterior. Mire que también hay articulación entre los cartílagos, por ejemplo, el séptimo con el sexto a veces van a ser funcionados, y obviamente el ocho, el nueve y el diez están fusionados uno al otro por sincondrosis, ¿cierto? Aquí también hay un ligamento entre el proceso sifoideo y el cuerpo, que se llama ligamento costo-sifoideo, ¿cierto? Que es como el que ayuda a fijar esas articulaciones asincondrosis, de las porfisis sifoides. Bueno, y obviamente están las articulaciones ya con la clavícula, pues, que esos son temas ya para miembros superiores, que son articulaciones sinoviales, que se van a ver con su clavicular y todos estos otros ligamentos, que van a ver con un miembro superior. Yéndonos hacia atrás, entonces está la articulación de las costillas con las vértebras. Aquí podemos ver dos hemifacetas articulares, una superior, otra inferior, y el disco intervertebral correspondiente. Esta estructura que deforma acá, obviamente hace contacto con la cabeza de la costilla. Entonces, la hemifaceta superior, aquí sobre el disco estaría la cresta intraarticular, ¿cierto? La cresta de la costilla, de la cabeza de la costilla, y la hemifaceta inferior con la otra. O sea, aquí queda la cabeza de la costilla, ¿sí? Entonces, la costilla correspondiente a esta y esta vértebra se articula acá. Esa articulación, obviamente, tiene el ligamento costo-vertebral intraarticular, ligamento costo-vertebral, está unido a la cresta de la cabeza de la costilla. Ligamento costo-vertebral intraarticular está unido a la cresta de la cabeza de la costilla. Suena como un trabalengucio. Esa articulación está reforzada por el ligamento radiado también, ligamento radiado, solo que este ligamento es ligamento radiado de la articulación costo-vertebral, ¿sí? El otro era el ligamento radiado de la articulación externo-costal, y de este son anterior y posterior. En este solamente es costo-radiado, el ligamento radiado de la articulación costo-vertebral. Es uno solo, no hay posterior. Porque posterior está en los otros. Está ahí el costo-transverso. Entonces, el costo-transverso, primero les voy a mostrar esta laminita. Miren, este es un corte-transversal. Acá está la vértebra, el proceso-transverso, y aquí está la costilla. Entonces, entre el proceso-transverso y el cuello de la costilla, que es de que aquí está la cabeza, y aquí está la cabeza de la costilla, con el ligamento, reforzada por el ligamento radiado, y el ligamento intraarticular. Y aquí está el ligamento costo-transverso. Costo-costilla-transverso. Costo-transverso. Costo-transverso. Ese ligamento costo-transverso, ese no tiene apellido, solamente el ligamento costo-transverso. Pero hay otro, que es el costo-transverso lateral, que es una prolongación aquí, del extremo del proceso transverso, hacia la costilla, y se continúa hacia el borde lateral y superior, y se continúa con la membrana intercostal posterior. Hay otro que sale desde la costilla, al borde superior del cuello de la costilla, y sube, asciende hacia el proceso transverso de la costilla, de la vértebra supra-adjacente. Ese es el costo-transverso superior. Ahora sí me voy a volver acá. Déjalo acá. Costo-transverso superior. Entonces, desde arriba, desde el borde superior del cuello de la costilla, hasta el borde inferior del proceso transverso, de la vértebra supra-adjacente. Sí. Costo-transverso superior. Hay otro que va entre transverso y transverso, que es el ligamento inter-transverso. Ese ya lo conocíamos, porque en toda la columna está. Y hay otro que es el lateral, cierto, costo-transverso lateral, que es este de acá. Que es el que les mostré en esta otra de acá, va a ser costo-transverso lateral. Costo-transverso lateral, desde el extremo del proceso transverso, hacia el borde de la costilla. Acá está. Costo-transverso lateral. Refuerza esa articulación. Entonces, resumiendo, ligamento costo-vertebral intra-articular, para la cabeza. Ligamento radiado de la articulación costo-vertebral. Y ligamento costo-transverso, que va dentro, entre la dama horizontal, costo-transverso superior, que va así en oblicua y hacia arriba, e inter-transverso. Y el costo-transverso lateral, que es este otro, cierto. Ahí están todos. Fuera de eso, pues, está la cápsula sinovial, y la cápsula, perdón, sí, la bolsa sinovial, y la cápsula articular. Y están los discos inter-vertebrales, y bueno, aquí está lo mismo, pero distinto. Lo mismo, es el costo-transverso lateral, los inter-transversos, el costo-transverso superior. Bueno. En la parte inferior, la tuodécima costilla, además, tiene unas fijaciones a los procesos transversos de L1 y L2, que eso se llaman los ligamentos lumbocostales, medial y lateral. Básicamente son... Bueno, esos son los ligamentos. Ahora, los músculos, los músculos de la reja costal. Hay unos músculos intrínsecos de la respiración, intrínsecos de la reja costal, que son el intercostal externo, intercostal interno, e intercostal íntimo, ¿sí? Esos tres. Son homónimos de los músculos del abdomen, que ustedes de pronto recuerdan, ¿cierto? Lo oblicuo externo, interno y transverso. En este caso, es intercostal externo, intercostal interno, e intercostal íntimo. El externo, como lo pueden ver, tiene sus fibras en disposición oblicua desde el borde inferior de la costilla de arriba hacia el borde superior de la de abajo, empezando atrás de medial, de arriba a abajo y de medial a lateral. Pero a medida que va pasando aquí, se va haciendo de lateral a medial, ¿cierto? Porque va girando, va girando, obviamente hacia adelante. Entonces, la disposición... Alguien de pronto a la otra vez se enredaba con eso y me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así hizo? ¿Por qué cambia? No, no, no cambia. Todo el tiempo es igual. Si atrás está de medial a lateral, pues adelante va a estar de lateral a medial, ¿cierto? Porque va viniendo, se va para acá. Ese músculo está desde los túberes, desde los túberes de la costilla posterior hasta la unión con el cartílago external, ¿sí? Con el cartílago costal, perdón, el cartílago costal. Entonces, el músculo oblicuo externo que se dirige de una costilla de arriba a la otra de abajo empieza y en oblicuo, pues así como dijimos, empieza en los túberes de la costilla y termina en la unión con el cartílago costal, ¿sí? El oblicuo interno tiene la, es perpendicular, las fibras se distribuyen en forma perpendicular a estas del externo, o sea, que va en la parte anterior de medial a lateral de arriba a abajo y en la parte posterior ya va de lateral a medial, pero él solamente viene bien desde aquí, desde el externo, hasta los ángulos, ¿sí? Hasta los ángulos, al ángulo de la costilla. Entonces, mire, el oblicuo externo termina aquí en la unión con el cartílago y de ahí para adelante hasta el externo se continúa como membrana intercostal externa y el oblicuo interno viene desde el externo pero llega hasta los ángulos y de ahí para allá se continúa como membrana intercostal interna, entonces el externo tiene la membrana externa la intercostal externa y el interno la interna pero la interna es atrás y la externa es adelante, ¿cierto? O sea, la externa es la continuación anterior del oblicuo externo y la membrana intercostal interna es la continuación posterior del oblicuo interno, ¿sí? El íntimo oblicuo, perdón, el músculo intercostal íntimo que es este que se ve acá que está el externo el interno y el íntimo tiene sus fibras dirigidas más o menos en la misma posición del oblicuo interno aunque en algunos libros las dibujan verticales que las dibujan que las vean como verticales ¿sí es? Un poquito más verticales ahí las fibras del oblicuo interno entonces son son básicamente muy parecidas a las del oblicuo perdón, el oblicuo íntimo muy parecidas al del oblicuo interno en el espacio entre el oblicuo íntimo el oblicuo el intercostal íntimo perdón músculo intercostal íntimo recuerden que es músculo intercostal externo intercostal interno e intercostal íntimo se me confunden con los oblicuos del abdomen bueno en el espacio entre el intercostal interno e íntimo es donde están ubicados el paquete básculo nervioso ¿sí? que el principal es el el que está aquí debajo de la costilla ¿sí? que acuérdese que es vena arteria nervio o sea B-A-N van van o sea debajo de la costilla van ¿sí? ven arteria nervio pero abajo abajo en el borde superior de la costilla también viene de abajo hacia arriba B-A-N o sea N-A-B más bien NAV porque son los colaterales los intercostales colaterales mire son vasitos más chiquitos que también están aquí pero son más pequeños por eso cuando uno va a hacer una toracostomía o poner un tubo de toras para adrenar un neumotoras o un neumotoras o algo debe hacer la incisión aquí por este borde y meter el tubo acá porque si la hace por aquí pues va a romper y va a dañar vasos de más calibre y se puede hacer un emo o sea toda esa sangre irse a la de toras y hacerle en vez de hacerle un bien hacerle un mal al paciente ¿cierto? o desangrarlo por ahí de una vez pues la incisión se hace por acá estos vasitos son pues se pueden sacrificar más fácil y no producen tanto sangrado y tanto daño bueno volviendo al cuento entonces intercostal externo intercostal interno intercostal íntimo y entre esos dos los paquetes vasculonervios listo aquí también se ve mi paquete vasculonervioso ta 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 el otro músculo interesante o importante es el transverso del toras bueno no es tan importante en realidad pero pues hay que nombrarlo entonces está en la parte anterior acuérdense que se inserta aquí en la mitad inferior y posterior de cada lado del esternón y emite fascículos desde el segundo cartílago costal hasta el sexto cartílago costal en forma radiada ¿sí? más o menos a nivel de la unión con el con el cartílago y la costilla ahí hasta ahí se dirigen los haces de ese músculo es un músculo asintado muy delgadito pues a veces se entremezcla aquí las fibras con el intercostal íntimo en realidad no es muy importante ese músculo los otros músculos tampoco son tan importantes pero que están allí son los subcostales los subcostales son músculos que van desde el borde superior de una costilla hasta el borde inferior de la otra a veces así de una a otra a veces pasan de costilla a dos o tres costillas más arriba o más abajo como se ven acá casi nunca llegan a las últimas 11 o 12 costillas la 12 nunca llegan ni tampoco las primeras costillas básicamente son las inferiores pero exceptuando la dos en la parte posterior casi siempre se ven esos músculos subcostales acá pues se ve un dibujito en el que se ven como más mejor y hay otros músculos que llaman los músculos elevadores de las costillas en realidad son unos haces que terminan digamos al final del del oblicuo externo y refuerzan la unión del borde superior de la costilla del tuber a el extremo del apóisis del proceso transverso de la vértebra superior o sea este es el músculo oblicuo externo y allá en la parte posterior ya donde está el tuber donde termina ese oblicuo externo hay un reforzamiento que sube y se pega del proceso transverso de la otra vértebra esos reforzamientos esos musculitos que quedan ahí del tubérculo hasta el transverso de la vértebra esos se llaman elevadores de las costillas básicamente aquí los esquematizaron pues para uno pero pues para que uno le quede claro donde están ubicados es como donde termina la terminación aquí del oblicuo externo es la terminación la parte final desde el tuber hasta el regreso transverso bueno hay otros músculos que en algunos libros no los manejan allí como músculos intrínsecos son estos los cerratos posteriores algunos hablan de que estos cerratos son más hacen más parte de los músculos del dorso o sea tienen que ver como con la extensión y de pronto el movimiento de los miembros superiores o fijar pero hay otros que otras personas otros autores que defienden que son también músculos accesorios de la respiración básicamente y que por eso pues estarían habría que nombrarlos allí entonces son los cerratos posterior cerrato posterior superior y cerrato posterior inferior son los músculos asintados muy delgaditos en realidad las saponebrosis delgaditas ahí a veces no son ni músculos sino una mera telita chiquita ustedes lo van a ver en el anfiteatro y entonces van son de a cuatro cinticas una desde el laproeso espinoso de C7 hasta C7 T1 T2 T3 o sea las primeras vértebras torácicas y C7 forman cuatro cintas que van hacia la costilla 2, 3, 4 y 5 a lado y lado estos por ejemplo elevan las costillas ayudan a elevar las costillas en el caso de tener que respirar hacer una inspiración forzada mientras que el cerrato posterior inferior viene desde la espina de T11 T12 L1 y L2 hasta las últimas costillas 9, 10 11 y 12 entonces estas traccionan hacia abajo mire que cierran ayudan más como en la expiración porque traccionan las costillas hacia abajo disminuyendo el diámetro de la apertura inferior entonces estos podrían ser para inspiración forzada y estos para expiración forzada más bien esos son los cerratos posteriores bueno ya estos si son músculos que están en el tórax pero que no tienen que son más del miembro superior pero que en determinado momento ante una urgencia respiratoria pueden ser músculos accesorios aquí por ejemplo está el esternocleidomastroideo que en algún momento también puede levantar un poquito la clavícula levantar un poquito el esternón y hacer que se aumente este diámetro pero aquí nos referimos más que todo al pectoral mayor que es este músculo que está aquí pegado de la clavícula de todo el borde del esternón parte de la ponderosis de los oblicos y se confunde aquí un poquito con los oblicos del abdomen ese músculo se inserta en el húmero en un surco que hay en el húmero y entonces ayuda a hacer aducción del brazo pero si los brazos están fijos son el apoyo él tracciona tracciona el esternón y puede hacer que se levante un poco el esternón en los casos de una disnea ¿cierto? o sea al peinte se pone sobre sus brazos se agacha un poquito y trata de respirar así y esos músculos le dan apoyo y traccionan el esternón pues pueden servir en algún momento como músculos accesorios de la respiración lo mismo que los pectorales menores que son profundos con respecto a eso y que van aquí desde el tercer cuarto y quinto costilla tercera cuarta quinta costilla aquí en la unión con el cartílago y se dirigen al proceso coracoideo aquí de la de la escápula esos también mire que tienen una disposición para levantar las costillas ¿cierto? esos sí están pegados básicamente el mayor está pegado al esternón pero este pectoral menor está pegado en las costillas superiores entonces también permite tomar aire levantar las costillas y poder ampliar la reja costal en este lado entonces el pectoral menor tercero cuarto y quinta perdón sí tercera cuarta y quinta costilla hasta los coracoides de la escápula el otro otro músculo importante accesorio de la respiración que que es del miembro superior pero que está allí es el cerrato anterior es este músculo asintado así es extenso pero plano tiene varias fasciculaciones la primera está aquí pegada de la escápula del coracoides y todas las demás están ellas a ver se originan a ver se originan aquí o tienen indentaciones en cada una de las costillas desde la primera costilla perdón desde la segunda costilla aquí segunda costilla segunda tercera cuarta quinta sexta 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 hasta la décima y se insertan en el borde interno de la escápula entonces estando fija la escápula estas fasciculaciones pueden hacer traccionar las costillas y abrir un poco levantarlas sobre todo las 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 inferiores levantan mucho todas estas costillas entonces ayudan a la inspiración forzada eso es el cerrato anterior bueno entonces este es un esquema en el que se ven los diferentes músculos aquí podemos ver el intercostal íntimo que va desde el ángulo ese no dije el intercostal íntimo está desde el ángulo hasta unos 6-7 centímetros del esternón el intercostal íntimo el intercostal interno tiene atrás la membrana intercostal interna y en el ángulo también empieza y va hasta el esternón ese sí pega ya contra el esternón y el intercostal externo va desde la tuberosidad más o menos por aquí la tuberosidad porque aquí también están los elevadores de las costillas elevadores de la costilla que es la parte terminal intercostal externo desde la tuberosidad hasta la unión con el cartílago este costal y ahí ya sigue como membrana intercostal externa entonces básicamente es esto cierto ahí están los ahí están dibujaditos entonces mire yo quiero que hice voy a echarles color pues como para que ustedes los diferencien un poquito entonces aquí podemos ver aló doctor esa membrana del intercostal interno baja hasta la última costilla o va como hasta la 8 que ahorita en una imagen que usted mostró la membrana intercostal interna sí sí pero no 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 se veía bien hasta dónde iba no estaba más no si iba para todas las costillas ¿en qué imagen? ahí esa ah sí sí mire van todas van todas las flotantes pues obviamente ellas cogen aquí la 7 la 8 la 9 la 10 que aunque son flotantes perdón aunque son falsas ellas pues pueden ir aquí el músculo pero ya las flotantes pues es hasta el extremo no más cierto o sea el músculo intercostal de aquí que van el músculo intercostal que va de la décima a la 11 y de la 11 a la 12 pues son recortaditos son más son pequeños mire porque obviamente ahí no hay no hay cartílago que la bordee que le dé entonces obviamente queda el músculo peladito ahí sí expuesto digamos el borde del músculo con la fascia y no más lo mismo que este sí entonces la membrana intercostal obviamente aquí ya no ya no hay sí o sea hay membrana intercostal aquí que pega contra el cartílago pero aquí en este caso ya no se llama membrana intercostal sino que es la poneurosis ya inclusive aquí se sigue aquí ya pegan es los músculos oblicuos del abdomen sí se continúa aquí con los oblicuos del abdomen el oblicu interno este debería el oblicu externo y este se continuría con el oblicu interno del abdomen sí que eso se van a a pegar aquí de estos sí siguen en continuación y ahí atrás detrás de ello está unos arcos tendinosos donde está pegado el diafragma entonces ahí ya está la separación entre abdomen y y tórax cierto sí pero acá no hay una división así exacta anatómica como acá con este cartílago que la divide aquí ya es una mera ploneurosis y ahí ya sigue el músculo oblicu interno y oblicu externo en este caso del abdomen bueno entonces sí tranquilo disculpa es que viendo la imagen me generó una duda es que los intercostales internos hacia el posterior se ve que los de arriba generan como un espacio que traducimos nosotros en una membrana intercostal cierto sí sí acá y abajo se ve que conectan directamente es así esa era mi pregunta ah ya ah yo pensé que me estaba llevando aquí esta parte de abajo ah sí sí atrás sí este dibujo yo no sé por qué yo no sé por qué en realidad no sé por qué tiene este espacio acá aquí no pintaron el espacio ¿no? o sea yo creo yo creo que es más cuestión de de la perspectiva que le quisieron dar pues a mí me parece porque en la anatomía no hablan en ningún texto hablan de que no haya membrana intercostal en la parte inferior o sea hablan de que la membrana de que el músculo intercostal va hasta abajo hasta la 12 o sea aquí debería ser blanquito sino que como ellos muestran el toras así yo creo que es para tratar de decir que las costillas de abajo obviamente son un poquito más largas la séptima y octava son muy largas entonces no alcanzamos digamos allá creo yo que es más por no dejarnos ver o por darnos la sensación de que de que la membrana está aquí atrás ¿cierto? de que quedó por detrás de que no la alcanzamos a ver pero yo creo que eso más bien es eso porque bueno ahí está buena la pregunta pero yo sí vi eso que faltaba pero yo lo interpreto desde que le trataron de dar como giro a la lámina dar la sensación de que estaba más grueso aquí abajo y entonces no se alcanza a ver la membrana pero es una buena una buena ¿sabe? ¿sabe qué deberíamos hacer? es buscar de pronto ustedes que son bien pilosos yo también voy a buscar buscar un dibujo en el que se vea es que no hay no hay uno que sea solo el intercostal posterior el intercostal interno visto desde atrás sin el externo y sin lo otro para ver la membrana intercostal posterior hasta donde va ese dibujo faltaría pero en principio lo que lo que dicen los libros es que atrás van hasta el ángulo o sea el intercostal posterior va hasta el ángulo incluyendo el ángulo de las de la de la 10 o sea 8, 9 y 10 ya la 11 y la 12 pues es que básicamente son son mero membranas ¿cierto? ya el musculito que haya pegado es muy poquito y es pura membrana no más pero es membrana intercostal posterior ¿sí? no músculo y en el anterior pues ese sí es muy fácil porque ese sí llegan hasta el borde de la costilla y no más pero yo creo que ahí es cuestión de que el dibujo trató de demostrarnos un giro ¿cierto? de que está rotadito ahí el torso en la parte y que no se alcanza a ver la membrana pero membrana debe haber hasta la última costilla hasta la 11 y 12 ¿sí? debe haber hasta la 11 y 12 en principio pensemoslo así pues ese es como el mensaje que yo les mando pero igual si encuentran otro dibujo en el que diga algo diferente pues miramos sí pero en principio sí entonces si de pronto les llegara a preguntar no les voy a preguntar eso pero si llegara a preguntar o alguien o Fernández o Richard les pregunta la membrana intercostal posterior ¿de dónde a dónde va? entonces va desde el borde posterior la membrana intercostal posterior va desde el borde posterior del músculo intercostal interno hasta hasta el tuber ¿cierto? hasta el tuber hasta la vértebra terminando o continuando la saponeurosis del músculo intercostal interno ¿sí? y de dónde a dónde desde la primera costilla hasta la última costilla esa sería la la respuesta y de dónde a dónde iría la membrana intercostal anterior entonces iría continuando el borde anterior del oblicuo externo desde donde terminó que fue la unión con el cartílago costal hasta el estermón y abajo obviamente hasta el reborde de las vértebras 8, 9 y 10 que están ahí pegados pero no más y ahí ya se continúa con la saponeurosis de los músculos oblicuos del abdomen entonces esa sería pues como la respuesta inicial bueno ya estos los hablamos y estamos mirando aquí el dibujito esto me demoré pintando eso les cuento no pero mentiras era muy chero porque yo quería era como que viéramos acá en este corte todos los músculos que tienen que ver los músculos intrínsecos entonces mire transverso el tórax mírelo acá ¿cierto? desde la parte posterior e inferior del esternón en forma radiada a segundo a sexto cartílagos costales aquí está amarillito el íntimo intercostal íntimo desde 5 a 6 centímetros lateral al esternón hasta el ángulo los subcostales que estarían en esa parte posterior por delante del íntimo pegando una otra costilla a veces dos o tres costillas entre sí en la parte posterior el intercostal interno que era el que estamos hablando aquí está la membrana mire desde la vértebra hasta el ángulo de la costilla y ahí empieza el intercostal interno que va hasta el esternón y el intercostal externo empieza aquí con la membrana intercostal anterior que va del esternón a más o menos el nivel de la unión del cartílago con la costilla ahí sería el músculo intercostal externo y viene hasta el tubérculo de la costilla del tubérculo de la costilla parte este otro músculo que es el elevador de la costilla que va hacia el progreso transverso de la vértebra suprayacente ¿sí o no? y ahí de pronto ya quedaron aquí pues de una vez nos sirve para mostrar que están inervados todos estos músculos están inervados por ramo el ramo ventral del nervio raquibio el nervio raquibio tiene un ramo anterior o ventral y un ramo posterior el ramo posterior es para los músculos del erector de la espina ¿cierto? del dorso y el ramo interno mediano es el que va a dar ramitos ya para cada uno de estos músculos de acá todos los todos los músculos intercostales estos que acaban de acá subcostales elevadores de las costillas y el íntimo y el medio y el externo y el transverso todos son inervados por este por este mismo cablecito verde que está acá ¿cierto? o sea el ramo ventral del nervio raquibio correspondiente o sea el nervio intercostal ¿sí? y cada uno de los niveles pues hay un nervio correspondiente esos dan a su vez unas ramas superficiales que aquí las vemos que van para distribuirse en la piel pues del integumento correspondiente y entonces forman las metámeras ¿cierto? las metaméricas ahí la distribución metamérica bueno hay otros músculos ya hablamos de los intrínsecos que son estos digamos de estos de este dibujo los digamos otros extrínsecos o que pueden ser ayudantes de la respiración como el pectoral mayor menor los cerratos esternocleido y hay otros músculos que son los músculos del dorso que también pueden ayudar en cierto momento a la respiración forzada entonces los músculos del dorso pues no son motivo de estudio ahorita pero sí es bueno que los tengamos en cuenta que hay uno en un plano superficial que son el latísimo del dorso y el trapecio el latísimo del dorso de este músculo acá ancho muy extenso que viene aquí desde la novena de la novena de la novena de la poesía espinosa de las últimas de la novena más o menos nueve diez once doce y a través y a través de la fascia toracolumbar también se inserta aquí en estas vértebras lumbares y en la espina ilíaca posterior ese músculo es grueso asintado y va tiene también una inserción aquí en el ángulo inferior de la escápula y en las últimas costillas para irse a unir al húmero por una parte medial a la inserción del pectoral mayor allá en el surco intertubercular del húmero entonces ese músculo en realidad es aductor del brazo pero puede servir estando fijo los brazos como les dije para traccionar las costillas inferiores elevarlas y ayudar a la inspiración forzada aumenta el diámetro aquí de la espalda el otro es el trapecio que es este músculo que está aquí pintado más que está solamente una mitad porque la otra está disecada pero es esta parte de acá ese trapecio tiene inserción aquí en la clavícula en la parte superior en la escápula y en las costillas en todas las costillas dorsales y en el ligamento nucal hasta la línea nucal es inferior entonces ese músculo lo que hace es traccionar ayuda a subir los hombros pero también si los hombros están fijos ayuda también a traccionar estas costillas de acá y a mover la escápula y a fijar la escápula para permitir mayor expansión de las costillas en el plano medio que está en este lado estarían los romboideos que son estos dos el romboideo menor y el mayor estos lo que hacen es juntar van pegados del borde interno de la escápula hasta las apóisis espinosas de de C5 a C7 perdón de T1 perdón T1 a T7 y ellas juntan las escápulas las fijan y ayudan también a la pues la fijación de la reja costal lo mismo que el elevador de la escápula que estaría por aquí no queda en este estudio ah está por acá creo bueno no 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 está aquí es otro musculito que queda acá ayudan a fijar la escápula los erratos posteriores que ya los nombramos y los esplenios que son estos de acá de la cabeza que de pronto también pueden ayudar pero pues no no tienen que ver pero si están pues allí metidos con esa masa muscular en el plano profundo el erector de la espina que es este cuando se contrae obviamente pues lo que hace es la extensión de la columna pero cuando un paciente tiene dificultad respiratoria al hacer contracción el erector de la espina puede hacer echar su espalda hacia atrás y de esa forma hacer que la reja costal se expanda entonces de algún momento en un momento también ese erector de la espina tiene tres porciones pues que la van a ver ustedes en nuestro muscular que son esta toda esta masa muscular grandota que hay acá se divide en una externa iliocostal una que ya más longuísimo y otra que es el espinal básicamente son las tres el transverso espinal que son estos musculitos más profundos y pequeños es un grupo de músculos pequeños que hay acá que van como su nombre lo indica desde la apófisis transversa hasta la apófisis espinosa y contiene a todos estos semispinal multifilios ratadores y hay otros que son interespinales e intertransversos que son ya musculitos pequeños en realidad todos estos del plano profundo no son músculos del toraz pero están ubicados ahí sobre la columna torácica y en determinado momento pueden ayudarnos a hacer extensión de la columna para mejorar la respiración aquí está entonces un resumen de Moore de lo que es el cerratos posterosuperior y posteroinferior tiene las inervan aquí están los ramos ventrales del 9 a 12 del 2 al 5 el elevador de las costillas del CO8 a T1 el intercostal externo interno e íntimo que ahí están inervados por su nervio intercostal correspondiente el subcostal también y el transverso del toraz que son básicamente los más importantes de los músculos intrínsecos digamos la inervación y la irrigación entonces la irrigación de los intercostales está dada por las esterías intercostales que son la mayoría ramos de la aorta torácica abdominal en este caso sería la torácica o la aorta descendente y esas intercostales en términos generales vienen desde atrás pasan por el espacio entre el músculo intercostal íntimo e interno aquí se ve por ejemplo como va descubriendo da unas ramitas superficiales para irrigar todos estos músculos y la piel y viene y se anastomosa con esta otra arteria con estas ramas de la arteria torácica interna esta es la torácica interna que baja al lado y al lado del esternón y da las arterias intercostales anteriores entonces la arteria intercostal anterior es rama de la torácica interna la arteria intercostal posterior es rama directa de la aorta descendente y esas dos intercostal posterior intercostal anterior se anastomosa se anastomosa formando un arco aquí anastomótico la torácica interna acuérdense que es rama directa de la suclavia que a su vez es rama pues de la de la que de la aorta en el lado izquierdo y del tronco bra ah se me enredo del tronco torácico el tronco bráqueo cervical bueno aquí podemos verla mejor esto es una dama en la que hay en la que estamos viendo la arteria cierto la intercostal posterior anastomosándole con la intercostal anterior y aquí también acordémonos que están los ramos mamarios para la glándula mamaria los ramos superficiales y los ramos dorsales para esos músculos del dorso que les nombré ahorita las venas ah bueno espere que hay que hacer una aclaración la primera intercostal la primera y la segunda intercostal posterior no son ramos de la aorta porque como aquí la aorta apenas está saliendo está haciendo el callado cierto el callado de la aorta ascendente aquí está el tronco brachiocefálico derecho y está haciendo el callado allá cuando es el callado empieza a dar las intercostales pero da las intercostales del lado izquierdo pero las del lado derecho la primera y segunda dependen de este tronco que viene aquí de la suclavia que es el tronco costo cervical costo cervical porque da una cervical profunda y la intercostal mayor con intercostal suprema esa intercostal suprema baja allá por el lado de la columna arterial y da la intercostal uno y la intercostal dos entonces la primera intercostal posterior y segunda intercostal posterior derechas se las tomosan aquí con la primera y segunda que vienen de la torácica interna esas no provienen de la aorta sino del intercostal suprema rama del tronco costo cervical el tronco costo cervical que es ramo de la suclavia que es del brachio brachio tronco cerfálico derecho cierto tronco cerfálico bueno esa era como la aclaración que les quería hacer de la intercostal suprema aquí acá al lado al lado izquierdo también también la intercostal suprema del lado de la suclavia izquierda entonces la aorta empieza a dar en realidad las intercostales posteriores a partir de la tercera tercera cuarta quita en adelante las venas las venas intercostales también pasa algo parecido la intercostales uno y dos y a veces hasta la tres drenan en un solo tronco común que va a dar al callado de la de la ácigos si acá esta que se ve acá intercostal uno y dos callado al ácigos y de ahí parea pues al ácigos directamente caen todas las intercostales derechas las intercostales izquierdas entonces también hay una que es esta intercostal superior la uno y la dos directamente a la a la vena inominada o vena brachiosopálica izquierda ¿cierto? vena inominada brachiosopálica izquierda ahí drenan de una vez este tronco que sería la cervical la intercostal superior o supremo también generalmente trae la uno y la dos y las otras a la hemisácigos accesoria la hemisácigos accesoria ¿cierto? que ven aquí que se comunica con la ácigos más o menos a nivel de T7 T8 sí la otra ya serían lumbares sí entonces bueno de la hemisácigos aquí sería la T8 T9 T10 hasta T12 irían a la hemisácigos y de la T7 para arriba sería la hemisácigos accesoria y la uno y la dos irían directamente a la brachiocefálica izquierda ¿sí? ¿sí quedó claro ahí o no? pues esto se lo saben ya ustedes repasándoles el dibujo ahí para que más o menos se acuerden intercostal 1 y 2 las venas intercostales 1 y 2 derechas van al callado de las ácigos el resto 3, 4, 5, 6, 7 van a las ácigos y en el lado izquierdo la 1 y 2 van directo a la vena brachiocefálica izquierda de la 3, 4, 5, 6, 7 a la hemisácigos accesoria y de la 8, 9, 10, 11, 12 a la hemisácigos igual todas desembocan al ácigo ¿cierto? al final aquí se ve pues el dibujito también esquematizado hay otras arterias importantes del tórax que son estas obviamente estas de acá que son la torácica lateral tóraco acromial bueno hay varias hay varias arterias de estas que no nos importan por ahora porque son más arterias de la axila y del miembro superior pero que tienen ramos para irrigar el pectoral mayor el cerrato el pectoral menor entonces de pronto pues es como más como monero de información aquí otra vez un resumen de lo que es la articulación de la cabeza aquí está la articulación intraarticular ligamento intraarticular costo vertebral por encima estaría el ligamento radiado bueno aquí ya se ve el ligamento radiado y aquí el paquete vasculonervioso ven arteria nervio recuerde que el nervio tiene una comunicación en los ramos comunicantes gris y blanco con la cadena simpática y la cadena simpática va por encima digamos por encima del paquete vasculonervioso y medial al ácidos que es un poquito más lateral el ácidos es lateral y el simpático es un poquito medial aquí estaríamos viendo el paquete metido entre el intercostal íntimo y el intercostal interno y aquí saliendo y este sería el intercostal externo bueno un dibujito chévere entonces vamos a repasar aquí entonces vamos a empezar aquí la parte más externa sería esta que es la piel ¿cierto? después de la piel o sea vamos a hacer una incisión en el tórax entonces vamos a empezar aquí lo primero que encontramos la piel al incidir la piel y abrirla vamos a encontrar el tejido sucutáneo o fascia superficial o fascia de camper también lo llaman fascia de camper o fascia superficial después de esa no está en el dibujo pero hay una fascia membranosa que es como la aponeurosis la fascia torácica la fascia torácica externa estaría aquí que sería la correspondiente a la fascia de escarpa es el anterior o fascia torácica fascia torácica externa después de esa estarían estos músculos mire que los músculos que se pegan de las costillas por ejemplo el pectoral o el cerrato mayor el cerrato anterior sería este cerrato anterior luego vendría este músculo que es el intercostal externo luego vendría este otro músculo que es el intercostal interno y luego vendría este musculito que es el intercostal íntimo luego de ese músculo aquí sería esta fascia que sería la fascia endotorácica que vendría siendo la continuaría como fascia transversa del abdomen o sea es la fascia profunda digamos la fascia endotorácica o fascia profunda del tora esa es la que hay que abrir esa es la que uno debe romper ya con el dedo al final para meter el tubo para meter un tubo al tora pero después de eso estaría la pleura pleura parietal a ver exacto luego de la pleura pues hay un espacio un espaciecito virtual en realidad es un espaciecito virtual que sería por aquí la cavidad pleural tiene un poquito de líquido normal pero es espiritual y luego la pleura visceral ¿cierto? y después de la pleura visceral pues el pulmón como tal ¿cierto? y aquí estarían los vasos sanguíneos este sería obviamente la vena arteria y nervio van y abajo al revés nervio arteria y vena que son los vasos colaterales bueno repasito pues porque esto si hay que preguntarlo muy seguramente salga ese dibujo o uno parecido para que ustedes se identifiquen ahí el diafragma venga ¿qué hora son? se nos va a acabar el tiempo ya bueno pero ya falta poquito el diafragma es un músculo este ya lo conocen ustedes un músculo en forma de cúpula redondeado que se inserta tiene una parte de inserción en el lapo y cipoides otra en los rebordes postales que ya vimos y tiene unos pilares anterior el pilar derecho e izquierdo que se insertan en L1 L2 L3 y aquí L1 L2 esos pilares forman los ligamentos arqueados mediano medial y lateral el mediano bordea el liato aórtico y por ahí también pasan unas fibras del conducto torácico y eso en los pilares a través de los pilares pasan fibras pasan las ácigos y las cadenas simpáticas y después está el ligamento arqueado medial que va desde el cuerpo de L1 hasta el proceso transverso de T12 y por ahí pueden pasar los vasos perdón las cadenas simpáticas son las que pasan ahí y yo dije simpáticas pero aquí son los ácigos y después en el ligamento arqueado lateral pasan los vasos subcostales también y obviamente esta bordea el músculo soas y esta bordea el músculo cuadrado de los lumbos dice músculo soas para el arqueado medial y músculo cuadrado de los lumbos para el arqueado lateral ahí se inserta el diafragma la parte externa sifoidea la parte lumbar o vertebral y la parte costal y forma estos tres hiatos el hiato aórtico a nivel de T12 el hiato esofágico que está más o menos a nivel de T10 donde pasa el esófago con sus troncos vagales y el hiato de la vena acá inferior que está a nivel de T8 por donde pasan ramos del frénico derecho frénico izquierdo más o menos pero por aquí el centro terminoso del diafragma la irrigación del diafragma está dada por las diafragmáticas inferiores de la orca abdominal y las diafragmáticas superiores de la orca abdominal también y obviamente por las subcostales por las subcostales que estarían acá subcostales y las las torácicas internas que aquí ya siguen como epigástricas superiores también dan ramos la inervación por el frénico que viene de C2 C3 C4 C5 aquí están los frénicos eso ustedes ya lo lo vieron paquete pericardiofrénico derecho e izquierdo y por encima está unido fuertemente al pericardiofibroso aquí está la irrigación estos son los músculos de la respiración esto lo ven más como en fisiología es lo que hace cada músculo cuáles son inspiratorios y cuáles es inspiratorios y el mediastino también ya lo conocen que se divide en mediastino anterior por delante del corazón mediastino medio es donde está el corazón mediastino posterior por detrás del pericardiofibroso corazón y el mediastino es superior e inferior el inferior es el que les acabo de nombrar el superior a nivel de la línea que pasa por el ángulo external hasta el borde inferior de T4 y ahí para arriba se llama mediastino superior hasta el estrecho superior que forma la primera costilla con el manubrio external y T1 y abajo pues el borde inferior o el límite inferior es el diafragma entonces ahí pues las estructuras del mediastino superior recordemos que están los grandes hasta el timo el tejido celular subotáneo después los grandes vasos venosos las venas cabas superiores con sus grafioscefálicas al quitarlas estarían las arterias ¿cierto? el callado la aorta las pulmonares detrás estaría la tráquea luego el esófago y hacia los lados entonces están las ácigos y posteriormente las cadenas simpáticas eso sería en el superior y en el inferior pues sería lo mismo aquí estaría adelante solamente la grasita prepericárdica en el medastino medio el corazón con su pericardio y en el posterior estaría el esófago con sus cadenas simpáticas al lado de las ácigos y más atrás perdón sus cadenas parasimpáticas sus troncos vagales y atrás la cadena simpática eso pues ya lo vimos el año pasado por eso lo pasó bueno muchachos yo creo que ya ahí yo les mando las diapositivas y de pronto hago un videíto de eso para que lo recuerden ya es hora de que entren a su clase de fisiología que Dios los guarde si tienen alguna pregunta me dicen ya o me la mandan por whatsapp o si tienen alguna duda me las mandan yo estoy disponible ahí para responder lo que quieran investigamos eso de las membranas intercostales que está interesante pero yo creo que es así como les dije listo bueno descansen pues hasta luego chao chao chau chau chau